Ya me estoy quedando solo El bochiche me viene loco Y no me puedo aguantar La pelea Que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar Pero que ya Me estoy quedando sordo El bochiche me viene loco Y no me puedo aguantar La pelea Que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar No me puedo aguantar La pelea y el bochinche no me hacen falta No me hacen falta No me hacen falta Tirigea para allá que tirigea para acá y no 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 me hacen falta No me hacen falta No me hacen falta El bochinche y la pelota no 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 me hacen falta 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 Decía la negra Mariana No me hacen falta No me hacen falta La pelea y el bochinche siempre vienen caballeros Vienen por falta No me hacen falta No me hacen falta Que tirigea para allá que tirigea para acá y no 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 me hacen falta 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 Que la pereja y el bolchiste No me hacen falta Que siga la negra Mariana No me hacen falta No me hacen falta Que te dirige por allá Que te dirige por acá No me hacen falta No me hacen falta No me hacen falta Que no me hacen falta 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 Que no, que no, que no Que no, que no Que no, 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 que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Gracias.